Los Pitufos Y el jinete sin cabeza No quise estrellar el carro, chicos Les juro que vi que algo venía directo hacia nosotros Era el camino miedoso Oye, Furtachón, ¿qué tal se ve? Excelente Buen tamaño Excelente definición No tus músculos, la rueda No, esta no sirve Todos vamos a morir Tal vez, o podríamos acampar aquí y volver caminando mañana Oigan, ¿y si contamos historias de fantasmas? ¿Estás demente? ¿Quieres contarme una historia? Oye, tranquilo Los fantasmas no existen, miedoso ¿Estás seguro? Es más atemorizante allá afuera Oigan, ¿quién dijo eso? Sí, ¿quién es? Es un fantasma No, no soy un fantasma No, es ese Pitufo de la voz grave Que siempre dice lo que pasa Pitufo narrador, para ti Sí, eres tú ¿Cómo estás? Estoy bastante bien, gracias Y si lo que quieren es una historia de fantasmas Conozco una Que es Pitufamente cierta Tismazad 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 Tismazad